What do you desire to? Yeah, now you're a fool This is... My bitch, man, yo sé cuaqui me hace, se llego me el chapo Me miró cuando va preguntando si vamos a celular a cordobas Empecemos a fumar, soplas, destino pa' que lo hemos armado Y empieces a su brisa de stories, pero presumo me respondo al lado Me empieces a su brisa de stories, pero presumo me soy pa' en otro lado Los babas los deja de lado La bitch tiene también sobre el baño Vamos a fumar lo que me ha cosechado La distancia está a la espera de un año Vamos a quedar como que el jurado, vamos a quedar como se los jurados Tengo los raps, cuento los de cien Bitch, I feel like chapo, cuento lo que gastea Sabiendo que yo me siento y no estoy en NBA Si nací para esto, gasto money every day Yeah, okay, okay, okay Tengo la cuja a precio bueno Ya avísame que tengo de bueno La bitch la fuma y caja agarra vuelo Paso un ratito y se prende otro nuevo Veo la cuenta y sumando cero No sé si por qué soy sincero A ese negro le di porque hablaba de mí a la frente Un tiro soltero Tan hablando sabes que hace poco le he dicho Tanto siempre soltero Una cigarría que me haya matado Pile y hace lo que quieras pa' mí Bitch, no te pongo así estérica Si tú quieres yo solo pa' ti My bitch me dice que aquí me haces senji como el chapo Me mira cuando va preguntando si vamos a los acuerdos Empiezo a fumar, soplar, así no pa' que lo hemos armado Empiezo a subir sus stories pa' presumir si vengo en un lado Empiezo a subir sus stories pa' presumir si vengo en un lado Empiezo a subir sus stories pa' presumir si vengo en un lado Los babas los deja de lado La bitch tiene también sobre el baño Vamos a fumar lo que me ha cosechado La distancia se va a esperar de un año Vamos a quitar como que el curado Vamos a quitar como que el curado Vamos a quitar como que el curado ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.